Laurita, acá tenés la crema, que no sé, que te duele, ¿qué pasa? Ah, papi, gracias, pero no es para mí, es para Juli. Ah, para Juli. Sí. Ah. Hola, buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Juli, ¿por qué tardás tanto en el baño? ¿Bien? ¿Cómo te va? Bien. Mira, te traje la cremita. Bueno, porque tengo un dolor acá que me está matando. Me re duele. ¿Se duele mucho? Bueno, no sé, ¿la querés poner vos? No, póngamela usted. ¿Cómo yo? Se ve que se pido disculpas a Dios para cualquier... No, no se rompió, no saltó. No, 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 no. ¿Mi Arturo? ¿Qué, mi amor? ¿Qué querés, querida? ¿Estás enojado conmigo? ¿Yo le hice algo sin darme cuenta? Sí. No, 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 chiquita. No, no. ¿Entonces por qué me trata así? No sé. ¿Cómo te trato? ¿Te trato mal? No, no es eso. Es que... Ya no me trata como antes. Tampoco me habla como antes. A mí me encanta hablar con usted. Bueno, a mí no. No, no. A ver si me entendés. Esto no es normal. Vos sos una chiquilina. Y yo soy un tipo grande, ¿entendés? Eso que tiene que ver, le das y lleva acá adentro. No, pero... A ver si me refiero a que... Vos tenés que salir con chicos de tu edad. Vos tenés que estar pensando en alguien. Si yo pienso... Pero el que yo quiero... Es imposible. ¿Y a qué creo? Me refiero a... ¿A quién querés vos? ¿Quiere que le diga a quién quiero? No. No, yo... Ya está. Yo ya no juego más. ¿A qué? No sé a qué. Julieta, no quiero verte más. ¡Chiquita, chiquita! Juli, por favor. No, no quise decirte eso, de verdad. No te pongas así, en serio. ¡Arcuro! ¡Una puta! ¿Sí? Chata. Juli. Por favor, no estés así, ¿eh? Que usted no me quiere, don Arturo. No, no es que no... El tema es que... Que no quiero jugar más. Es eso. ¿Y por qué? Bueno, porque es un juego peligroso. Y lo que yo no quiero es quemarme. Bueno, pero a mí me gustaba jugar. Y creí que a usted también le gustaba. Yo me sentía muy cerca suyo. Me sentía querida. ¿Sabés? Yo te quiero, Julieta. ¿Entendés? Y... Entonces demuéstramelo. Juegue conmigo. Ay, ay, ay. Pero a ver, a ver, contame un poco. ¿A qué querés jugar vos? A ver. ¿A qué? Y no sé. ¿Verdad o consecuencia? ¿Verdad o consecuencia? Sí. Bueno, está bien. ¿Sí? Le dime lo que quieras, está bien. Dale. Bueno. Este... ¿Verdad o consecuencia? Verdad. Bueno. ¿Es verdad que usted siente algo muy fuerte por una mujer que no es su esposa? Sí, es verdad. Ahora te pregunto yo a vos. ¿Verdad o consecuencia? Verdad. ¿Es verdad que vos sentís algo muy fuerte por un hombre que es más grande que vos? Es verdad. Bueno, de unos muchachitos negros... Ay, qué lindo. Che, ¿saben qué están dando? ¿Qué están dando? Belleza americana. Ay, qué buena película. A mí me hablamos de la película porque yo no la vine. Dale, vamos a ponerla. Bueno, dale. Sí, vamos a ponerla. Dicen que es muy buena. Sí, ¿qué pasa, querida? ¿Puedo comer pizza? ¿Cómo no vas a poder comer? Ahí te da la película. Ahí está. Cométela toda, ¿eh? Quiero tomar vino. No, vino no. Las nenas no toman vino, no toman vino. Ella tos. Porque ella le da el escabio todo el tiempo. Shh, cállense que está por empezar. Sí, toma el vinito, toma todo el vinito. Toma todo el vinito. Se reenganchó con la pelde. ¿Eh? No, que Dios, que el tipo se reenganchó con la nena. Se reenamoró. No, no, no va más esta película, no va más. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, que me reconociste. Obvio. Con estos dibujitos, ¿cómo no lo voy a reconocer? ¿Qué te pasa que te di con ese chico? No, no te quise molestar. No, fue todo para usted. O sea, no pasa nada con ese chico. No, es solo un compañero del cole, nada más. Buena persona, parece, ¿no es? Por ejemplo, ¿le puedo operar, ¿no? Todo, lo que quiera. Es que chancada, ¿no me lleva como el zorro a su novio? ¿Para la camita? Claro que sí, ¿cómo no? ¿Cómo no te voy a llevar? Vamos, uno, dos, y tres. Arturo. Ay. No, buenas noches, querida, que descanses. Ay. Quise estar a tono con la fiesta y... Me acordé de este trajecito de solo, que cuando era novia, ¿te acordás que...? Y la... Sí, y justamente estaba con... Ya va, ya va. ¿Quién es? Hola, buenas noches. Hola, querida. ¿Qué estaba haciendo? Estaba practicando un poquito de golf. ¿Y está bueno? Es un deporte muy lindo, la verdad que sí, me gusta. ¿Y cómo se hace? Bueno, vete con él, agarras el palo y le hay que pegarle a la pelotita y meterla en el agujerito, no es tan... Ah, ¿y no me enseña? ¿A vos? Sí, dele un poquito. Pero habría que salir acá mismo, en la casa. ¿Cómo usted? Bueno, vamos a... ¿Qué hago? Primero... A ver, ponete este lado, así. ¿Agarro el palo? Sí, lo tenés que agarrar, si no, no le podés pegar a la... ¿Sí? No, agarralo con un poquito de amor, a ver. Bueno, enséñeme, yo nunca agarré un palo. Claro, ya va a venir. ¿Lo apriento? No hay que apretarlo mucho, la... Ahí está bien. Sí, sí, un segundito. Sí. Vamos a agarrar la pelotita ahora primero. Agarrá la pelotita que está acá. ¿Y ahora qué hago? ¿Le pego? Pegame, reventamela, que no. No, no, pero primero es el baiboteo. Ah, sí. ¿Le pego? Ay, Dios, me maríe, me maríe, un segundito. No estoy bien de la... Me marío. A ver, al agujero, mami, ¿eh? Uno, dos y tres. ¡Uno! No sé toda una semana, Sol. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa conmigo? Hola, mi amor. Sí, quita. ¿Cómo va? No. Abajo. Abajo acá vamos. Ah. U pala. ¿Qué es algo más? ¿Un beso acaso a ver? ¡Uy, mamá! Ahí va. Venga, chiquita, venga. ¡Déjalo! ¿Déjalo qué? Dejámelo a mí. No. ¿Qué no? No. Vení para acá. ¿Qué pasa? Nena. Este hombre es mío, mamá. Eh, demasiado para vos. No. Va a ser mío. No, por favor. Va a ser mío. No, 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 no quiero que se peleen por mí. ¡Soy mío! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Que venga la psicóloga, que venga la psicóloga, Dios. Hola, don Arturo. Hola, chiquita. Qué lindo verte así, Dios mío. Así como, te tengo. Linda, sanita. Bueno, me voy a comprar cuaderno. ¿Venís conmigo? No. Hola, Juli. Hola, don Arturo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Mal. Mal. Sí. Es que me duele la pancita. ¿La pancita? Mire, le voy a mostrar. ¿Qué? Acá me duele. Ay, cómo estás, sapas. ¿Lo siente? Sí, lo siento. ¡El timbre! ¿Qué timbre veo? Hizo el timbre. ¿Ahora o no? Ay, no lo escuché. Estaba distraído. Estaba... Volé un poquito. Eso... Uy, ahora sí sonoro. Todo desprolijas. Carpetas. Juli y A.P. Arturo Petrochili. Ay, Dios. Juli me ama. Y ahora me muero de amor. Si no pasas, me muero de amor. Hola, Arturo. Hola, Juli. ¿Qué haces con mi carpeta? No, pero no la saqué de... O sea... Yo entré acá, la vi las mochilas tiradas. Estaba todo tirado. Estaba... Sí. Y... Y... Vi esto. De él. Bueno. Si lo vio, mejor. Ay, Juli. No. Yo... No, yo te digo, la verdad. Yo... Yo necesito hablar con vos. Yo también quiero hablar con usted, Arturo. Bueno, entonces después decime vos lo que me querés decir. Pero primero te lo digo yo. ¿Te gustaría vivir lejos de Buenos Aires? Bueno, justamente de eso le quiero hablar. De irme a vivir a otro lado. Ah. Ah, ¿dónde te vas a ir a vivir? ¿Eh? ¿Y con quién? Bueno, yo le estaba recién por contar a... No, no, no. No me estaba contando nada. No estaba... No, no, déjala hablar. Sí. Qué, Juli. Sí, si vos no querés hablar, se lo digo yo. No importa. Yo, yo, hermanismo. Yo se lo puedo decir. Yo se lo quiero decir, sí. ¿Qué? Me voy a España. Eso que... ¿Eh? Bueno, lo que pasa es que mi papá quiere que cuando termine el cole vaya a estudiar a Madrid. O sea, que tengo una tía allá y bueno. Ah, mira qué bien, me parece bárbaro. Qué hijo de mil. No, 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 no. ¿Qué más se puede pedir? Sí, lo comía. Lo comía, escucha. Estoy seguro que Juli va a ser muy feliz viviendo allá. ¡Conmigo! ¿Eh? Conmigo no cuenten. Si usted me pregunta si yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Papá, por qué? Porque no sé, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Qué te pasa? ¡Basta! Soy un tarado total. Total. ¿Cómo me pude hacer la cabeza con esta mocosa? Estoy mal. Estoy mal. Y ahora me muero, mi amor, si no la estás. Me muero y no puedo esperar. Hola, Ana. Hola, Juli. Hola. ¿Por qué se vino por acá? ¿Y qué querías que haga? Están todas ahí en el living, baboseándose con tu novio. Es que no es mi novio, es mi primo ese. ¿Cómo es? ¿Y no es Antonio? No, yo ya le dije. Antonio fue una tranza de verano, nada más. Ya fue. Ese es mi primo. Ah, bueno, pero igual te vas a ir a vivir a España, así que eso es lo que... ¿Qué? Yo no me quiero ir a España. Yo me quiero quedar acá. No me puedo ayudar con mi papá, así lo convence. Ay, Juli. ¿Cómo no te voy a ayudar? ¿Te querés quedar? ¿Te querés quedar? ¡Aduro! El primo de Juli se va y te quiere saludar. ¡Que se vaya con vos! ¡Aduro! ¡Vaya, Ricky! ¡Gracias! no 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 por favor no me hagas pecar no me hagas pecar no pero que está la señora no me hagas esto no 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 chiquita que te vengo ay yo le voy a decir eso pero Arturo, vos la ves gorda? no se yo nunca la miro no me doy cuenta tengo rollitos toque no como me voy a tocar oh Dios no tenes rollitos no tenes bueno a comparación suya no pero tengo yo tengo rollitos si un poquito si y comemos no tengo hambre no voy a comer pero como que no vas a comer es el puchero le puse el chorizo el chorizo te lo comes vos empanaditas que rico y ahora me muero de amor si no me vas a comer me muero de amor y ahora me muero de amor y ahora me muero de amor lo que quieras me tenes que decir ahora no me gusta verlo tan flaco me gustaba mas con pancita era mas sexy en serio me lo dejes yo me estoy cagando perdona mi amor ¿como comer? ¿puedes comer? ¿puedo? si mi amor lo que quieras mira que rica que esta jamoncito y queso jamoncito y queso ¿hay algo dulce de postre para comer? si espero que tallegua haya comprado algo mirá fruticita me cae todo si quiero quiero ahora con la con si todo 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 mezclo así me gusta toma un poquitito me pasa Arturo con tu madre ¿que? perdoname mi amor no bueno no ves que tal a ella mala buenas noches Arturo ¿que estas haciendo acá? me agarro hambre mira como estoy comiendo una bestia como y como y como si pero me parece bárbaro lo que estes comiendo pero no te parece que Julie esta bastante grandecita para que le estes dando la frutilla en la boca bueno